Ahora lo van a pensar más, porque según mi información la gente no quedó contenta con ellos, con lo que hicieron al no aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica. Y si nos atenemos, repito, reitero, a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos fue un acto de traición a la patria y la gente no quiere eso, no se elige a los diputados para proteger a empresas extranjeras, se elige a los diputados para proteger y defender al pueblo de México. Así de claro. Adolfo López Mateos